Hola, hola a todas mis gentes fashion, bienvenidos un día más al canal Si eres nuevo por aquí, yo soy Jaime Y si ya estabas, pues te doy la bienvenida Y hoy tenemos, mi gente fashion, un nuevo video Y pues mi gente fashion, que dice mi gente fashion, como está mi gente fashion Y pues bueno, el día de hoy les traigo un video así, super corto Super que no es estresante, según yo Porque el día de hoy voy a estar mostrándoles mis 5 labiales favoritos de farmacias Y pues decidí hacerle este video porque quizás les sirva de referencia Si están buscando algún labial que les sea bueno y que no les cueste mucho dinero La verdad, estos son labiales que a mí me gustan muchísimo por su calidad Porque duran bastante y porque la verdad son económicos Y se pueden adquirir en casi todos los lugares En Walmart, en Walgreens, en Cibio Pharmacy, en Target También Ulta tiene unas líneas que es de maquillaje económico Y también se pueden encontrar Entonces vamos a pasar a lo que es el video Estos son tonos que la verdad son de mis favoritos Por eso van a ver como que se parecen un poco Pero imagínense si son los de mis favoritos Pues bueno, que les voy a mostrar El labial que les voy a mostrar es este que es de la marca When and Wild Este labial es súper económico y tiene muy buena calidad De hecho aquí tengo dos labiales de la marca When and Wild Que se los voy a estar mostrando porque son de verdad de mis favoritos En pantalla les voy a estar dejando el precio que tienen Pero no llega ni siquiera a los 5 dólares Lo cual para un labial que dura bastante Porque a mí por lo menos me dura muchísimo Me encanta lo que es el empaque Me gusta muchísimo el empaque Y pues la calidad, la fórmula está súper bien Se sienten los labios a pesar de que es mate Se sienten hidratados Entonces me parece que vale la pena el precio En comparación con un labial caro Siempre más o menos van a costar un dólar O quizás un dólar y algo dependiendo El lugar donde lo compres Este tono a mí me gusta muchísimo Además estos labiales que les estoy mostrando Son labiales que les pegan muy bien A todas las personas que tienen como mi color de piel Un poquito más, un poquito menos Les va muy bien estos tonos de labial El próximo labial que les voy a estar mostrando es este Este es un color así como nude Y es también de la marca When and Wild Este el nombre es Rebel Rose Y miren qué bonito A mí me gusta muchísimo este color Este color también se le ve bien a las personas que son blancas Este para mí es un tono como universal Porque es un tono que se le ve bien tanto a las personas de piel blanca Como a las personas así más atrigueñadas o mulatas como yo Y a las personas de tez un poco más oscuras El próximo labial que les voy a estar mostrando mi gente Es este que es de la marca Colourpop Como ven ya no tiene por aquí Tú sabes no dice Colourpop por ningún lado Pero este es el color barracuda Colourpop hasta hace poquito Solo se podía adquirir en línea Pero ya se puede comprar en Ulta Ya Ulta tiene Colourpop Y los labiales cuestan alrededor de unos 6 dólares Tienen una fórmula maravillosa Duran muchísimo en los labios Y estoy por comparar sin ningún tipo de problema La fórmula parecida a los labiales de Kayleigh Jenner Así que mi gente Una versión súper económica Que de hecho Tiene mucho más tiempo Que lo que es la línea de Kayleigh Jenner Y pues muy buena Les voy a mostrar aquí el color Lo voy a poner acá arriba Como ven Mis labiales preferidos Todos tienen tonos parecidos Porque bueno Uno es así Si te gusta el azul Te gustan más o menos todas las bellitas de azul Si te gusta el verde Te gusta el verde Y pues mis labiales suelen ser Bastante bastante parecidos Este se los recomiendo mucho 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 Yo tengo de Colourpop De varios colores Porque la verdad Me encanta Me encanta Y ahora sí Una de las marcas de labiales Favoritas mías De labiales económicos Es la marca de NYX Y tengo muchos labiales de NYX La verdad A mí me gustan muchísimo Me parece que Tienen muy buena calidad Que son económicos Sobre todo Si vives aquí dentro de los Estados Unidos En lo que son los CB Pharmacy Ponen mucho especial De compra 2 Y el tercero gratis Y cosas así Y también puedes mirar en línea Porque cuando está en especial En línea Y vas un ejemplo a Ulta Pues también tienen el mismo especial En Ulta Entonces pues Es muy buena manera de adquirir A veces tú compras 2 2 gratis Entonces pues Tú sabes Entonces este se llama Euro Trash Y este es Así En la forma Tú sabes De antes Pero a mí Me fascina Este color Miren A mí me encanta Me encanta Me encanta El NYX Tiene muy buena fórmula La verdad Este de aquí No dura tanto Tanto Como sus labiales líquidos Pero la verdad A mí me gusta muchísimo Y entonces yo lo uso bastante A pesar de que tengo otros Que son líquidos Y sé que duran muchísimas más Pero a mí me gusta mucho Lo que es la fórmula S Porque se siente el labio Así como hidratadito Y se ve bonito Y entonces por eso Es un labial que siempre tengo ahí En el área donde yo me maquillo O sea en una esquerita Y en el baño Ok Me gusta muchísimo Y lo próximo Que les voy a estar mostrando Es un lip gloss Y este de la marca Catrice Esto lo uso más O por encima De alguno de estos labiales Cuando no quiero que se vea mate O a veces como Por la mañana Así que me lavo la cara Y voy a salir A hacer algunas gestiones Y no traigo nada de maquillaje Solo la crema hidratante Pues me pongo esto en los labios Porque a la vez Los labios no se ven tan resecos Y pues como que se ven Como hidratados A ver de dónde los pongo Aquí que puedan mirar bien Como ven es así como rosadito Pero cuando los pones en los labios Se ve súper transparente Se ve así como Los labios saludables Bonitos ¿Ve? Así como se ve en los labios Y este es el color Ya mismo le digo Pink of the balloon Este es una fórmula Que supuestamente Es como lip booster Como que sientes Como que tus labios Se hinchan un poquito Pero la verdad Yo nunca he sentido Eso así A mí lo que me gusta En realidad De ellos Es el color Y pues la verdad Pues para poner encima De los otros labiales Se siente súper bonito De hecho Lo voy a poner encima de este Miren Que este que traigo ahora Es de la marca Ofra Pero es un labial ya más caro Por eso no lo puse En lo que es Los labiales económicos Pero miren Qué bonito se ve Encima de otros labiales Se ve súper súper bonito Cuando te lo pones Y se siente así como Un poco mentaladito Pero no como otros labiales Que te dicen Que son así como Que dan volumen Y que tú Ves como que te rellena un poco Lo que son las líneas Y se ve así No, no, no Para nada Eso no lo hace Lo único es que te sientes Por un momentico Como un poco de mentol En el área Espérate que me puse arriba Y pues bueno mi gente Eso ha sido todo Por el video de hoy Les voy a estar dejando Abajo el link De las páginas web De cada marca De estos labiales Por si quieres entrar Y mirar Si tienen envío internacional Porque quieres adquirir Algunos Te los voy a estar dejando Ahí abajo En la cajita de información Siempre en la cajita de información Les dejo Información Códigos de descuento También a veces No siempre dejo El nombre de los productos Que uso Que eso tengo que empezar a hacerlo Dejar el nombre de los productos Hace mucho tiempo Yo hacía eso Y después como que lo dejé de hacer Ya tengo que volver A retomarlo Y hacerlo Y pues eso ha sido todo Por el día de hoy Les mando un súper abrazo Recuerden suscribirse A este canal En ese botoncito rojo Que es completamente gratis También mi gente Fashion por favor Persígueme Por Instagram Siempre estoy en Instagram Vivo en Instagram Tenemos que hacer crecer Esa comunidad de Instagram Les mando a todos Un súper abrazo Recuerden Que los quiero mucho Y que nos vemos Mi gente Fashion En un próximo Tú sabes cuándo ¿No? Adiós D.J. Power Power El genio